El Tratado Rosh Hashanah En la página 10b y 11a Donde leímos que Rabí Eliezer Ben-Hircanus y Rabí Usúa Ben-Hananiah Aproximadamente del final del primer siglo de la era común Coinciden en esta idea De Pesach Nolad Yitzhak Fue en Pesach o inclusive durante de Pesach Se puede traducir Nació Yitzhak También nos informamos Con una literatura anterior Al Talmud Babli Y esto es Jubileos Jubileos en la sección 17 hasta la sección 18 Nos informa que la aquedad de Yitzhak Es decir, la atadura Para ser sacrificado Yitzhak Se asocia con Pesach Y entonces esta historia Este evento de Abraham y su hijo En relación a la aquedad Es comparado en el libro de Jubileos O es expresado muy similar A lo que encontramos en el libro de Job Es decir, una especie de Midrash De Mashal Como existe un ser espiritual En que en el libro de Job es denominado como Satán Que dice que Job no soportará las pruebas O sea, no será fiel a Hashem en todo momento Y entonces Hashem prueba a Job Evidenciando que en realidad Job Si está capacitado Para superar todas las pruebas Porque es un siervo devoto de Hashem Similar en el libro de Jubileos Este ser espiritual Le dice a Hashem Que Abraham, a quien más ama Es a su hijo Yitzhak Que lo prefiere Inclusive ante Que el creador Por lo tanto Le dice a Hashem Este personaje Ficticio Dile que ofrezca a Yitzhak En holocausto Sobre el altar Y verás Le dice a Hashem Si es fiel En todo tipo de pruebas Finalmente Se desarrolla todo el evento Y el texto Prosigue diciendo Que se instituye En los próximos años Es decir, luego Cuando Moshe entrega la Torah Se instituye Celebrar una fiesta Precisamente en estos días En conmemoración A lo que sucedió Y es por esto que el texto Le dice que es una fiesta de gozo La fiesta que ha de ser llamada Fiesta del Eterno Por siete días Se celebrará Haciendo conexión Por supuesto Con la celebración De panes sin levadura Los siete días De panes sin levadura En el Midrash De Shemot Rabah También se asocia La arquidad de Ischac Con Pesaj Lo leímos en secciones previas En conferencias previas Pero quiero hoy Enfatizar en ciertas secciones Que no enfaticé Previamente Vamos a leerlo con detenimiento Para comprender Como el autor De esta sección Del Midrash Shemot Rabah Shemot Rabah 15.11 El autor hace De la atadura De Ischac Un modelo Podemos decir Un arquetipo De la redención Dice el texto Este mes Será para ustedes El principio de los meses El primer mes del año Para vosotros Esta es una cita Del libro de Éxodos Capítulo 12 Verso 2 La explicación Del Midrash Shemot Rabah Dice algo así Después El Santo Bendito sea Después de haber elegido Su mundo Él estableció El orden De las lunas Las lunas nuevas Los Roshé Jodeshim Los inicios De cada mes Los inicios De cada año Cuando Él escogió A Yaakov Y a sus hijos Y aquí viene Una sección Más importante Él estableció La luna nueva De la redención Dice Rosh Jodeshim Shela Keula En la que Israel Fue redimido De Egipto Y en la que En el futuro Será redimido Como está escrito Como en los días De tu salida De la tierra De Egipto Te mostraré Milagros Esto es una cita De Miqueas 7.15 Haciendo referencia Por supuesto El profeta A la redención Mesiánica Conectándola Con la redención De Egipto Finaliza entonces El Midrash De Shemot Rabah En esta sección Diciendo En este mes Nació Y en el mismo mes Fue atado Es decir Abib O El mes De Nisan En otras palabras La atadura De Isaac Se convierte Entonces En una sombra De la redención Mesiánica Los descendientes De Isaac Serán redimidos En el mismo mes En que Isaac Fue atado El mismo mes Que es llamado En la Torah El primero De los meses Pero acá Lo importante Es que No es solamente En sentido Numérico El hecho De que se ha llamado Primero Sino en el sentido De importancia En la historia De la redención De Israel Isaac Es una sombra De la redención Mesiánica De hecho Recuerden Como citamos También Mejiltad De Rabí Ishmael En Pishah 7 Era comentando El libro De Shemot Capítulo 12 Cuando el texto Dice Y la sangre Os será por señal En las casas Y dice el texto Cuando yo vea La sangre Dice Hashem Es decir La sangre Del cordero En los pinteles Pasaré sobre vosotros Y ninguna plaga Vendrá sobre vosotros Etcétera Etcétera Y la interpretación Y la interpretación Que aparece En Mejiltad De Rabí Ishmael Es A qué se refiere A la sangre Cuál es la sangre Que Hashem Va a ver Y por lo tanto Va a proteger A los hijos De Israel De la destrucción Y dice Entonces Mejiltad De Rabí Ishmael Cuando vea La sangre De la atadura De Isaac Porque está dicho Y Abraham Llamó a aquel lugar Adonai Y Re Literalmente El eterno Verá El eterno Proverá Todo esto lo explicamos Detalladamente En clases previas No vamos a entrar En estos detalles Ahora bien Esta concepción judía Sobre el significado Redentorio De la De la atadura De Isaac No queda solamente Conectada Con un evento En la historia Que hoy podemos decir El pasado La redención Mesiánica De Israel No solamente La redención De Egipto La conecta Con Isaac Sino también La redención Mesiánica Pero esto El significado Ahora Que vamos a ver De la concepción judía Sobre El poder Que tiene La atadura De Isaac Es continuo Los efectos Redentorios De la Aquedad Inclusive Su importancia En el contexto De los sacrificios De Israel Y de la Tefilah Y de las Oraciones De Israel Son Continuos Vamos a verlo De manera Muy muy clara Para evidenciar Quiero que Recuerden En este momento La segunda sección Que citamos En Pishah 7 Acabo de leerlo De Mejiltad De Rabi Shmael La segunda sección Primero vimos que Claramente El autor Conectó La sangre La sangre Del cordero De Pesach Con la sangre De la atadura De Isaac En otras palabras La atadura De Isaac Fue la sombra De la salida De Egipto A su vez La salida De Egipto La atadura De Isaac Es la sombra De la redención Mesiánica Pero la segunda parte De Mejiltad De Rabi Shmael Dice Recuerdan Haciendo mención A una calamidad Que ocurrió En Israel Registrada En el primer libro De crónicas Capítulo 21 Verso 15 En adelante Lo interesante De esto Es que no tiene Relación alguna Con la redención De Egipto Primera de crónicas 21.15 El texto dice Que Hashem envió Un malaj A Yerushalayim Para destruirla Pero cuando estaba A punto de destruirla Vio el eterno Otra vez La raíz De ber Traa En hebreo Vio el eterno Y sintió Pesar Por La calamidad Y dijo Al destructor Basta Detén tu mano La pregunta es Que es Lo que vio Y otra vez Dice el autor Vio la sangre De la atadura De Isaac Como está escrito Y cita otra vez El libro de Génesis 22.8 El ojín verá Para sí El cordero Acabamos de leer Entonces Que inclusive La atadura De Isaac O aún más La sangre Derramada De Isaac Tiene poder Redentorio En momentos Fuera De contexto De la redención Podemos decir La redención En términos clásicos Que es la redención De Egipto Y la redención Mesiánica La sangre De Isaac Puede liberar A los hijos De Israel En momentos De tribulación En momentos De aflicción En los escritos De los primeros discípulos Encontramos Una idea Muy muy similar Y por supuesto En conexión A Joshua De Nazaret Joshua El Mashiach Todos sabemos Que su muerte Fue en Pesach Está registrado Claramente Que la muerte De Rabi Joshua Fue En Pesach Exactamente El 15 De Aviv O de Nisan Su muerte Está conectada Entonces Es decir La muerte Del Mashiach Rabi Joshua Está conectada Con la redención De Egipto Porque fue en Pesach Donde los hijos De Israel Fueron redimidos Fue en Pesach Donde Se comienza A estructurar Realmente La nación De Israel Los que salieron De Egipto En Pesach Fueron Los que se identificaron Como la nación De Israel No todo el pueblo salió Algunos quedaron Los que salieron Pudieron entrar En la alianza Que Hashem decretó Con el pueblo La alianza No es La Torah La alianza Es el acuerdo El pacto Que se tomó En Sinaí Este es Haremos Obedeceremos Por su parte La parte De la alianza Que le corresponde Al Creador Es bendecir Al pueblo Por este ser obediente Precisamente Es En Pesach Cuando se establece La nación De Israel La nación Redimida Donde Rabi Yushua Dice Esta es la sangre De la Brit Hadashah Por supuesto La Brit Hadashah No implica Una nueva Torah Sino implica La puesta En práctica De la Torah Que entregó Moshe En Sinaí De adentro Hacia afuera Como lo explica Magníficamente Shaul En una de sus cartas La transformación Del ser humano De adentro Hacia afuera El cambio De la Lujota De la Torah Escrita En dos piedras Y escritas En el corazón La referencia Claramente Es a Jeremías 31 Ezequiel 37 Donde se habla De una renovación Del ser humano Pero a la misma vez Aunque Yushua Y sus discípulos Están conectando La muerte En Pesach Con la redención De Egipto El establecimiento De la Brit Hadashah Agrega Agrega Un punto más Rabí Yushua Dice Que él morirá Para Caparat Abonot Para hacer Expiación De las iniquidades De los fieles De Israel Y sabemos Si Sabemos Que el cordero De Pesach Es la identidad De la redención De Egipto Y quien muere El cordero Fue sacrificado En lugar De los primogénitos El cordero De Pesach Está identificado Claramente Con la redención De Egipto Sin embargo El sacrificio De ese cordero No implica Expiación Por toda la nación Salvo Los primogénitos Entonces ¿Por qué Los discípulos De Rabí Yushua Y el propio Rabí Yushua Está conectando Su muerte Su sacrificio Su martirio Como un beneficio No solamente Para Pesach Como equivalente A Pesach A los primogénitos Como medio De redención De la esclavitud De Egipto Espiritualmente Hablando Sino Como Caparata Bonot De expiaciones De las iniquidades En términos Generales Así como Yitzhak Está conectado O el sufrimiento De Yitzhak Está conectado Con Pesach Y a la vez Como medio Redentorio En momentos Que no tengan Que ver Con la redención Clásica De Egipto O la redención Mesiánica De igual manera Encontramos En los escritos De los discípulos De Rabí Yushua Si conectamos La imagen De Yitzhak En los textos Mitrásicos Vamos a ver También Que así como Yitzhak La muerte De Yitzhak En Mashal La muerte De Rabí Yushua Que ocurrió Efectivamente Tiene beneficio No solamente En contexto De Pesach De la redención De Egipto Sino también Tiene efectos De beneficio Para Caparata Bonot En términos Generales La primera Correspondencia De Shaul A la Comunidad En Corintios Es decir Primera de Corintios 5.7 Dice el texto Nuestra Pesach Es El Masíach Quien ha sido Sacrificado Claramente Esta es la conexión De la muerte La conexión Más clara En los escritos De los primeros discípulos Entre Rabí Yushua Su muerte Y Pesach Recordamos Otras palabras Aún más claras Estas se encuentran En El libro De Mateo Capítulo 26 El verso 17 Al 20 Dice así En el primer día De la celebración De los panes Sin levadura Los discípulos Vinieron a Yushua Diciendo ¿Dónde te prepararemos Contexto? Es muy claro En base al contexto Que la cena acá Es la cena de Pesach No es otra cena Es la cena De Pesach El Rabí acaba de Comisionar a sus discípulos Para que le preparen La cena de Pesach Y el contexto Del texto Continúa diciendo Atardeció Y él estaba sentado A la mesa Con sus doce discípulos Y mientras comían Continúa el texto ¿Qué es lo que comían? Es muy obvio ¿Qué es lo que comían? La cena Que previamente En la tarde Antes que cayera la noche Habían preparado Sus discípulos No se puede negar En base a esta evidencia Que Yushua Comió Pesach Con sus discípulos Y es precisamente En ese instante En ese momento En esa celebración O en esa cena Donde Yushua Establece La Brit Hadashah Conectando su muerte Entonces En el día De Pesach La misma información La encontramos En la tradición Del libro Marcos O Tejilat Besorat Yushua Capítulo 14 Básicamente Es lo mismo No voy a leer Todo el texto Para poder avanzar En el tiempo Solamente voy a leer Las secciones Que apuntan Claramente A que Yushua Comió Pesach Con sus discípulos Aquella Pesach Muy importante En la cual Él habló Sobre El beneficio De redención Que incluye Su muerte En el día de Pesach Dice así Marcos 14 12 El primer día De los panes Y levadura Cuando se sacrificaba Pesach Es decir El cordero De Pesach Sus discípulos Le dijeron ¿Dónde quieres Que vayamos Y hagamos Los preparativos Para que comas Pesach? La orden fue Vayan y pregunten ¿Dónde está Mi habitación En la que pueda Comer La Pesach Comis Efectivamente Nos dice el autor Que salieron Los discípulos Y llegaron A la ciudad Y encontraron Todo y tal Como él les había dicho Y prepararon Pesach Al atardecer Llegó con él Llegó él Con los doce Y estando sentados Comieron Exactamente Los mismos detalles Que en el libro De Mateo Es claro Yushua Comió Pesach Preparan Pesach Comen Pesach También en el libro Conocido como Lucas Capítulo veintidós Se repite también En el mismo principio Llegó el día De los panes Y levadura En que debía Sacrificarse Pesach Yushua envió A Kefah Y a Yohanan Diciendo Preparen Pesach Para nosotros Para que la comamos ¿Dónde está La habitación En la cual Pueda comer Pesach Con mis discípulos? Entonces ellos fueron Encontraron Todo tal Como él les había dicho Y prepararon Pesach Cuando llegó la hora Se sentó Y con él Los celujé Y les dijo Intensamente He deseado Comer Esta Pesach Con vosotros Antes De padecer Estos tres testimonios Que acabo de leer Manifiestan El deseo De Rabí Yushua Por comer La Pesach Esta Pesach En particular Junto a sus alumnos Antes De padecer Los sucesos Que siguen En la narración Nos confirmaron Que este deseo De Rabí Yushua Se llevó a cabo Los tres testimonios Concuerdan Los discípulos Más cercanos Prepararon el local Prepararon los alimentos La comida De Pesach Y seguido a esto Narran Que llega la tarde Y sus alumnos Están Comiendo Con el Rabí Lo más razonable Es que si previamente Estaban preparando Una cena Entonces la cena Narrada a continuación No era otra cosa Que la cena De Pesach Pues como dijo Estando Presente en la cena Dice Intensamente He deseado Comer Esta Pesach Con vosotros Antes de Padecer Sin embargo Hay un texto Que sigue Esa tradición Identificado Como el testimonio Del discípulo amado El libro de Juan Capítulo 18 Verso 28 Que parecía Se afirmar Lo contrario A la evidencia Que claramente Hemos evidenciado Este texto Juan 18 28 Lo he explicado Con lujos De detalles Y lo pueden ver En vuestras notas Un enlace En el cual Pueden leer Posteriormente Con detenimiento Este documento En donde evidencio Que también El testimonio Del discípulo amado Confirma Que Yeshua Comió Pesach Con sus discípulos Antes de morir No vamos a entrar En detalles Porque no es el objetivo De nuestra exposición El día de hoy Pero es interesante Antes de proseguir Resaltar Que de los Tres Testimonios Que dije anteriormente Este cuarto Que se encuentra En el libro de Juan Hay una conexión Muy 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 Clara Con Pesach Y la muerte De Yeshua En comparación Con los tres Testimonios Previos Tres conexiones Muy Muy claras Primeramente Yohanan Amadvil Se refirió a Yeshua Como Se Elohim El Cordero De Elohim Que quita El pecado Del mundo Se Elohim El Cordero De Elohim Es precisamente El Cordero De Pesach Pero claro En conferencias Previas Explicamos Explicamos La razón Del porqué El término Se La conexión Que tiene Con la atadura De Isaac Donde Isaac Pide O pregunta Por un Cordero Por un Se Sin embargo Lo que aparece Es un Ail Un Carnero Y hoy vamos a ver La razón Del porqué Yohanan Conecta No solamente El Cordero De Pesach Que es el Cordero De Elohim O sea Con Pesach Claramente Sino Que agrega Que quita El pecado Del mundo Pero si El Cordero De Pesach No era para Quitar el pecado Del mundo Sino que Simplemente Era Para salvar La vida De los primogénitos Es lo que estamos Analizando hoy Esa doble Doble significado De la muerte De Isaac Esta imagen Que se encuentra En el Tanaj Luego pasó Al Midrash Y de igual manera La encontramos En los escritos De Rabí Josua En la comparación Que ellos hacen Entre el Mashiach E Isaac Otra conexión Clara En el libro De Juan En referencia A Pesach Y en Sua Es que De igual manera Como el Cordero De Pesach Debía de ser elegido Diez días antes De que fuese sacrificado De igual manera El autor Del libro de Juan Nos dice Que Josua Llegó a Jerusalén Diez días antes Es muy clara La conexión Y el tercer La tercera conexión Que es aún más clara En el libro de Juan Es Cuando El autor Menciona Que los huesos De Rabí Josua No fueron partidos No fueron rotos Como tampoco Podían ser Partidos Los huesos Del Cordero De Pesach Es clara Es clara La conexión Que encontramos En esta tradición Ahora veamos Algunas instancias En que la muerte De Josua Es mencionada Como beneficio Para los penitentes Pero sin conexión A Pesach Lo que acabamos De evidenciar Es tradición En los escritos De los discípulos De Rabí Josua Donde Josua Es claramente Asociado Conectado Con el Cordero De Pesach Vamos a ver Ahora La muerte De Rabí Josua Su beneficio Para los penitentes Los Los que retornan A Hashem Con un corazón Sincero Pero Su muerte No tiene conexión Con Pesach Una de las citas Hay muchas citas Simplemente Traje tres Las más claras De todas Una se encuentra En la correspondencia A las comunidades En Galatia Dice Shaul HaSheliah El cual Se dio a sí mismo Por nuestros pecados Para liberarnos Del presente Siglo Malvado Conforme a la voluntad De nuestro Elohim Y Padre No hay mención Acá De Pesach Inclusive el contexto No es el de Pesach Porque dice El cual se dio a sí mismo Por nuestros pecados El Cordero de Pesach No tiene conexión Con los pecados También En la primera Carta A las comunidades En Corintios Capítulo 15 Verso 3 Escribe Shaul Porque primeramente Os he enseñado Lo que a sí mismo Recibí Que Mashiach Murió Por nuestros pecados Conforme a las escrituras Obviamente La cita Puede ser referencia A algunas secciones Del Tanaj Donde claramente Se menciona La muerte Del Mashiach Por La nación de Israel Por los pecados De la nación de Israel El ejemplo clásico Isaías 53 Pero No hay una relación Con Pesach Aunque Isaías 53 Tiene de cierta manera Una conexión Con Pesach Como trae Isaías El profeta La conexión De Isaac Con un cordero Y lo conecta Entonces Cuando expresa Los sufrimientos Del tzadik Como un cordero Que es llevado Al matadero Otro ejemplo Se encuentra En lo que El mundo occidental Conoce como La primera carta De Pedro Capítulo 3 Verso 18 La pregunta Es obvia Estimados oyentes ¿Cómo se combinan Estas dos ideas? ¿Cómo La atadura De Isaac Inicialmente Fue conectada Con Pesach Y posteriormente Vino a tener Efectos Redentorios O de salvedad Momentos De angustias Para la nación De Israel Donde no tenía Contexto de Pesach Como también Ocurre En el caso Del Mashiach ¿Cómo se llegaron A combinar Estas dos ideas? ¿Cómo se entrelazaron? Hoy vamos a ver Entonces Que esta interpretación Que acabo de exponer En base a Midrashim Y en base A los escritos De los primeros discípulos No es única No es única De Mejiltad De Rabi Ishmael Que leímos anteriormente No es única De los escritos De los primeros discípulos Sino que hay otra evidencia En la literatura judía Y específicamente Targúmica Es decir Se encuentra esta tradición En los Targumim Recuerden Para aquellos que no saben El Targum Es lo que se traduce Al español Como literalmente Traducción Pero en realidad En realidad El Targum Es una traducción Es una traducción Explicativa Al idioma Arameo No es una traducción Literal Como lo es La Septuaginta De la Torah Y del Tanaj En términos generales No El Targum La literatura Targúmica Es en realidad Traducciones Explicativas Del hebreo Al arameo Y por supuesto Todas estas explicaciones Que se dan En la traducción Son Tienen sus fuentes En los Midrashim En lo que los sabios Los intérpretes Comentaban En la antigüedad Así que vamos a ver Vamos a ver Que estas interpretaciones Me refiero Otra vez A concebir El sacrificio De Ixchak Ejemplificado Ya en la muerte Del Mashiach Y como Ambos Se pueden conectar No solamente Con Pesach Sino Con Un beneficio Es decir Su muerte Es de beneficio Es un beneficio Que sobrepasa A Pesach Sin tener que estar En contexto De Pesach Muchos comentaristas Yo sé Y esto es un entreparéntesis Muchos comentaristas Lo digo porque quizás Al final Algunos tengan esta pregunta He leído Muchos comentaristas En el mundo occidental Pierden de vista Estas tradiciones Que estamos exponiendo El día de hoy Y tratan entonces De conectar A Jehoshua Únicamente Con el Cordero De Pesach De una manera Literal Y cuando quieren Hacer una conexión Literal De Jehoshua Con el Cordero De Pesach O Yitzhak Y el Cordero De Pesach Se pierde de vista Que estamos Ante Un remés Son conexiones Vistas Que aparecen En el texto Inclusive Interpretaciones Puede ser Puede ser Que inclusive El texto De la Torah No haga Alusión A ello Pero para El pensamiento De Los comentaristas De la antigüedad Si encontraron Alguna Alguna conexión Alguna Alusión Con El Sacrificio De Yitzhak Y el poder Redentorio Que este Tiene en momentos De dificultad De Israel Así que lo que hay que tener presente Es que Si se conecta Literalmente El Cordero De Pesach Con Jehoshua Se pierde De vista El mensaje O la imagen Que Nos proyectaron Sus discípulos Es decir Jehoshua No sería sacrificado Literalmente Por un Kohen Gadol El Kohen Gadol No sería Quien Sacrificara Jehoshua Ni Jehoshua Estaría En el templo Sobre el Misbeach El altar Aunque efectivamente Caiafa Caifas Y Anas Fueron Kohanim Getolim Que Incitaron Procuraron La muerte De Rabi Jehoshua Quienes Literalmente Lo hicieron Fueron Los romanos Entonces Podemos ver Una alusión Un mensaje Un remez En los Kohanim Procurando la muerte De Jehoshua Pero no Lo concretemos En el mundo De la materia No lo veamos Literalmente Porque repito En este caso Quienes llevaron a cabo La muerte De Rabi Jehoshua No fueron los Kohanim Fueron los romanos Jehoshua Jehoshua Le había dicho Seré entregado En manos De gentiles Jehoshua No murió En el templo Murió Fuera del templo Por ello Estos comentaristas Lo que hacen Es tratar De decir Que Jehoshua Entonces No comió Pesaj O sea Toda la evidencia Que vimos anteriormente Para ellos No es válida Lo único Que es válido Es la Interpretación Que ellos dan De la cita Que vimos anteriormente En el libro De Juan 18-28 Donde Aparentemente Jehoshua No comió Pesaj Sino que fue Lo que hizo Aquella cena No era la cena De Pesaj ¿Por qué hacen esto? Porque necesitan Les conviene Para Coordinar Sus comentarios Les conviene Que Jehoshua No haya comido La Pesaj Era simplemente Una cena especial Porque Jehoshua Es la Pesaj Y su muerte Fue efectivamente Cuando los corderos De Pesaj Eran sacrificados Porque Él es el Cordero de Pesaj Perdiendo así De vista Lo que dije anteriormente Que todo es una alusión No es Literal ¿A qué hora? Por ejemplo ¿A qué hora Se sacrificaban los corderos Para la noche De Pesaj? No sé si alguno de ustedes Lo sabrá Según Josefo El historiador judío Del primer siglo Los corderos de Pesaj Eran sacrificados Entre Las tres de la tarde Y las cinco De la tarde Y las cinco de la tarde O en el horario Antiguo Entre la hora novena Y la hora undécima Entre tres y cinco De la tarde Y de hecho La Mishnah En Pesajim Confirma esta información La información De Josefo Según la Mishnah Los corderos Para la noche De Pesaj Eran sacrificados Después del sacrificio Perpetuo Ola Tamid Hoy vamos a hablar Del sacrificio Perpetuo O en hebreo Ola Tamid Seguido Ola Tamid Comenzaban Los sacrificios Es decir A partir Según la Mishnah A partir de las tres De la tarde Aunque dice Que Dice la Mishnah Que en casos Especiales Se hacía un poco antes Es decir Como a las dos De la tarde Pero nunca antes De las dos De la tarde Así que Teniendo en mente Esta información Histórica En que los Corderos de Pesaj Se sacrificaban Más o menos A las tres De la tarde Entonces Estos comentaristas Conectan La muerte De Josefo Literalmente Con el sacrificio Del cordero de Pesaj Porque Rabiauz Murió Precisamente A las tres De la tarde Más o menos Según está informado Por sus discípulos Así que Ven claramente Ellos la información Y dicen Acá está La evidencia Literal Rabiauz Murió Cuando los Corderos En Israel Estaban siendo Sacrificados O sea Los corderos Para Pesaj Pero acabamos De ver Que hay evidencia Contundente De Josefo No murió Cuando eran Sacrificados Los corderos De Pesaj Es obvia La conexión Si es obvia La conexión Que hacen los discípulos Entre la muerte De Josefo Y los Sacrificios En general En el Migdash Sobre todo En la carta Conocida como La carta A los hebreos No cabe duda De ello Sin embargo Las preguntas Que pudiésemos Hacernos Como lectores De estos documentos Sobre la Conexión O sea La conexión Entre ellos Los sacrificios Los sacrificios Deberían De plantearse A partir De haber Comprendido Que Jehoshua Comió la Pesaj Con sus discípulos Que sus discípulos Previamente Fueron Tomaron el cordero Las hierbas Amargas Matzot De las nueve De las nueve de la mañana Luego Luego El anochecer Viene Yosef De Ramatain Y Se encargó Del cuerpo De Jehoshua De sepultar A Jehoshua Entonces Si el objetivo De las De las narraciones De sus discípulos Fuese conectar La muerte De Jehoshua Con los sacrificios De los corderos De Pesaj El énfasis Hubiese Estado Solamente En la mención De la hora Novena O Siguiendo El El conteo De Josefo La hora novena Y la hora undécima Las tres Y las cinco De la tarde Cuando se sacrificaban Los corderos De Pesaj El catorce ¿Por qué razón Se nos informa Que los sufrimientos De Rabatain Jehoshua Comenzaron A las nueve A las doce Y después A las tres Nueve de la mañana Doce del mediodía Y las tres de la tarde ¿Por qué? En otras palabras La cuestión no es Estimados oyentes La cuestión no es Empezar a buscar En estos textos De los discípulos Apoyos Para nuestra Tesis Apoyo para Una idea Que vino a asistir Posterior a los textos Por ejemplo El Mesías Murió El día Y la hora En que se sacrifican Los corderos De Pesaj Esa es una idea Que no la encontramos En los escritos De los primeros discípulos En ninguna sección Dice Que el Mesías Estaba muriendo Cuando Los corderos De Pesaj Estaban siendo sacrificados Eso no existe Y la evidencia Es contundente Los corderos De Pesaj Habían sido sacrificados El día antes Que Joshua Estaba muriendo La pregunta Entonces De un lector Genuino Y sincero Debe ser ¿Qué significado Tienen No para mí No Para los discípulos De aquel entonces De hace dos mil años Los horarios Mencionados En los relatos Que mencionan La muerte De Joshua La hora tercera Equivale a las nueve De la mañana A la hora sexta A las doce Del mediodía Y la hora novena A las tres de la tarde Estos son los Horarios que se mencionan Ustedes saben Seguro Ya Deben tener en mente Qué significado Tienen estos horarios Para la antigüedad Son Los horarios De la Tefilá Los horarios Tradicionales De la tefilá De la oración Y era Y era la costumbre De nuestros ancestros En estos horarios De oración Subir Al Bet Amikdash Como dijo el profeta Mi casa Será llamada Bet El centro De tefilá Donde las personas Van a conectarse Con Hashem Por ende Es lógico Concluir hasta aquí Sabiendo Que el juicio Y la muerte De Joshua Tomaron lugar El día Seguido a Pesaj En los horarios De la tefilá El martirio Y finalmente La muerte De Joshua Está conectada Con los tres horarios De la tefilá Ahora bien Como dijimos anteriormente Es clara la conexión Que los discípulos Hacen Entre la muerte De Joshua Y los sacrificios En general En el Bet Amikdash En el templo De manera que Para encontrar El significado Claro De esa conexión De Joshua Y los sacrificios Debemos de enfatizar Que el enfoque Que los discípulos Hacen Sobre la muerte De Joshua No es En lo que Tomó lugar Entre la hora Novena Y la hora Undécima Es decir El énfasis De los escritos No es Cuando comenzaban A matar A los corderos Que repito Era entre 3 y 5 Los corderos Para Pesaj Sino que El enfoque Del contexto Los discípulos Lo hacen Sobre lo que Tomó lugar Entre la hora Tercera Es decir A partir de las 9 De la mañana Y la hora Novena La pregunta La pregunta Que podemos Hacernos Entonces Es mucho Más clara ¿Qué sucedía En el Betamigdash Entre la hora Tercera Y la hora Novena Es decir Entre las 9 De la mañana Y las 3 De la tarde Repito Para que quede Claro Los discípulos No hacen hincapié En lo que Pasó Únicamente A las 3 De la tarde Cuando En el Día anterior En el 14 de Habib Se comenzaban A sacrificar Los corderos De manera Que para La noche Del 14 De Habib Entre el 14 y el 15 Pudieran Estar Todos los Benes de Israel Comiendo el Cordero En Pesaj Sino que El énfasis Alrededor de la muerte De Rabi Yushua Comienza Desde la hora Tercera Es decir A las 9 De la mañana Y finaliza A las 3 De la tarde Porque a las 9 De la mañana Si los sacrificios Del Cordero De Pesaj No tomaba lugar A las 9 De la mañana Hay algo más Que Muchos comentaristas No logran Comprender En el afán De ver Todas las Alusiones Literales Pierden de vista El objetivo Y justifican Entonces Sus Posiciones Sus opiniones Entonces Que es lo que Tomaba lugar Que sucedía En el Betamikdash Entre las 9 Y las 3 Que sacrificios Tomaban lugar Si lo sabemos Sabremos entonces Cual es la conexión Entre la muerte De Rabi Yushua Y los sacrificios Los sacrificios Entre las 9 Y las 3 Los sacrificios Que se conectaban Con las de Filot La respuesta Es muy clara Y sé que muchos De ustedes Ya la saben El sacrificio El sacrificio Diario Hola Tamid Hola Tamid Era dos Veces al día Diariamente Se ofrecía Hola Tamid Se traduce Se traduce De diferentes maneras El holocausto Diario El sacrificio Continuo Etcé Uno Tomaba lugar A las 9 De la mañana Es decir A la hora Tercera Y el otro A las 3 De la tarde Es decir A la hora Novena Para aquellos Que quieran Anotar Porque creo Que esto No está En sus notas La información Sobre el Hola Tamid El sacrificio Constante O diario Se encuentra En Levíticos 22-27 Y se desarrolla Un poco más En Éxodos 29-38 Y en Números 28 Del 3 En adelante Así que En conclusión La muerte Del Mashiach Papi Joshua Está Ejemplificada En los Sacrificios Diarios Los sacrificios Que tomaron Lugar En el Betamikdash Mientras Él moría Fueron Los dos Sacrificios De Hola Tamid El 15 De Abid Ahora vamos A ver Este planteamiento Que les acabo De hacer En la tradición De Israel Por supuesto Hago énfasis La tradición De Israel Cuando digo Tradición De Israel También Incluyo Los escritos De los primeros Discípulos Es decir No solamente Los discípulos Conectaron La muerte Del Sadik Con Pesaj Sino que También Lo hicieron Otros Movimientos Dentro De Israel En Levítico 22 27 Dice El texto Así Lo pueden ver En sus notas Cuando nazca Un ternero Un cordero O un cabrito Quedará Siete días Con su madre Y desde el octavo Día en adelante Será aceptable Como sacrificio De ofrenda Encendida Al eterno El Targum Identificado Como Neofiti Que data Según los expertos Entre el primer Y el cuarto siglo De la era común Recuerden Traducción Interpretativa Se explica Que los tres animales Mencionados aquí Hacen una referencia A los eventos Que ocurrieron En la vida De los tres patriarcas En el texto Se menciona El ternero El cabrito Y el cordero Ya sé que ustedes Pueden divisar Sin yo mencionarles Nada Quien es cada quien El shor O el ternero Según El Targum Neofiti Se asocia Con el becerro Que Abraham Preparó Para los tres Invitados Recuerden Que Los términos En hebreo Para los animales Sucede igual Que en español Es el mismo animal Simplemente Que en base A la edad Del animal Se le define Con diferentes nombres Que tengan esto presente La referencia Entonces Del shor O el ternero Como dije Hace una referencia A lo que está escrito En Génesis 18 7 Cuando Abraham Recibe a los invitados A los tres mal Ajim Abraham Ordena Que preparen Un becerro Él es El cabrito Mencionado En Levíticos 22 Se asocia Con los cabritos Que usó Yaacov Para engañar A su padre Ishak Con el objetivo De recibir La verajá Del primogénito Registrado en Génesis 27 9 Finalmente Kesef El cordero Se asocia Con la atadura De Ishak La alusión Es obvia Génesis 22 7 La atadura De Ishak Voy a leer ahora Creo que están sus notas La página 8 De sus notas Tienen Les transmití El Targum Neofiti El texto Arameo Y una traducción Lo mejor posible Al español Como siempre Les he colocado En color En colores Acá Rojo Y azul Las palabras Claves Que nos ayudarán A comprender El texto Dice así El Targum Neofiti Baikra 22 27 Este es Repito Es una traducción Interpretativa Inmediatamente Es decir Después que Abraham Proveyó la comida Para sus visitantes Le fue anunciado Que Sara Daría a luz A Ishak Después de esto Es decir Después del nacimiento De Ishak El cordero Fue elegido Para traer A la memoria El mérito Del hombre especial En arameo Sejutá De Gabrá Yejidá Recuerdan ¿Cuál es el término Acá que Nos llama la atención? Sejutá Por supuesto El mérito De el varón Yejid Acá por supuesto En arameo Yejidá La conexión Es muy clara Muy clara Con Génesis 22 Donde Hashem le dice Abraham Toma a tu hijo Al Yejid Al favorito Acá He traducido Especial Continúo leyendo Después de esto Después de esto Después del nacimiento De Ishak El cordero Fue elegido Para traer a la memoria El mérito Del hombre especial Quien fue atado En una de las montañas Como un cordero Como ofrenda Como ofrenda encendida Sobre el altar El eterno Lo redimió Por su bondad Y misericordia Y cuando sus descendientes Oren Es decir Cuando los hijos De Israel Oren Dirán En tiempo De aflicción Respóndenos En este tiempo Escucha el llanto De nuestra oración Y recuerda Para nuestro beneficio La atadura De nuestro padre Yitzhak Que interesante Es leer Este Targum Y ver claramente La imagen Que nos presenta Y como se puede comparar Con las imágenes Que encontramos En los escritos De los primeros discípulos Vemos acá entonces Como claramente Yitzhak El hijo favorito Al Yahid El hijo Que es entregado A la muerte Es identificado Entonces como El cordero Y esto es lo más Importante del texto Yohanan Amadvil Dijo Sobre la vida Josua Y ne Se Elohim Y aquí está El cordero De Elohim Por supuesto Que todo lector Que en aquel entonces Leyó Por primera vez Este documento Del testimonio Del discípulo Habría captado El mensaje Que está diciendo Yohanan El inversor Yohanan Amadvil Yohanan Amadvil Así como Yitzhak Es el cordero En realidad La atadura de Yitzhak Era una sombra El término El término Arameo Como ya dije Yajidá Sin duda Hace la referencia Una vez más Conecta El texto En Génesis Yitzhak Entrégame Entrégame O toma A tu hijo Al hijo Yajid Al unigénito Así que el cordero Es entonces El símbolo De Yitzhak Como dice el Targón Es Símbolo De la compasión De Hashem Para los hijos De Israel En los momentos De aflicción Voy a leer otra vez El texto Porque es muy 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 importante En momentos De aflicción Los hijos De Israel Dicen Los descendientes De Yitzhak Dirán Respóndenos En este tiempo Escucha el llanto De nuestra oración Y recuerda Para nuestro beneficio La atadura De nuestro padre Yitzhak Que en otros Midrashim Es la sangre De Yitzhak En otros Midrashim Que estudiamos Las cenizas De Yitzhak En otras En otras palabras El sacrificio De Yitzhak Y su poder Redentorio Más allá De Pesaj Del contexto De Pesaj Cordero Es entonces El símbolo De la compasión De Hashem Para con el pueblo De Israel Es aquí El cordero De Elohim Que quita El pecado Del mundo Anteriormente Les mencioné Isaías 53 Quiero que estén Sus notas Efectivamente En la página 9 de sus notas Isaías 53 7 Veamos Como el profeta Trae esta Imagen De la Torah Fue oprimido El sadic De Isaías 53 Y afligido Pero no abrió Su boca Como un cordero Dice Casé Como un sé Que es llevado Al matadero Y como oveja Como Rahel Que ante sus Transquiladores Permanece Muda No abrió Su boca Es interesante Todas las palabras Que figuran En Isaías 53 Como nos crean Como nos crean Esta imagen Que viene Por supuesto Ahora se hace Muy clara Cuando leemos Los Midrashim Leemos Isaías 53 Es muy Posible Comprender Por qué Isaías 53 Está hablando De El sadic En ese sentido Si es que Isaías También Pudiese tener En aquel momento Una imagen Clara Sobre El significado Sobre la imagen De Isaac Isaías 53 También nos dice ¿Te acuerdan? Él llevó Nuestras enfermedades Cargó Nuestros dolores Le tuvimos Por azotado Por golpeado De Elohim Como si Elohim Lo hubiese golpeado Efectivamente Abraham No es el que está Sacrificando a su hijo No es el padre El que sacrifica a su hijo Lo mismo Elohim Sacrificando a su hijo Recuerden el contexto Los reyes De Israel Son hijos De Elohim Mas él fue herido Por nuestras transgresiones Es decir Hashem no lo golpeó Porque él Había pecado Sino que él Fue herido Por nuestras Transgresiones Nuestras transgresiones Molido por nuestras Iniquidades Abonotenu El castigo Por nuestra paz Sobre él Y por sus heridas Hemos sido sanados Lo más interesante De toda esta evidencia Que les he mostrado Es que el Targum Neofiti En Bayicra 22 27 Sigue la tradición De los escritos De los primeros discípulos La tradición De Mejiltad De Rabbi Ishmael Mejiltad De Rabbi Shimon Bar Yojai Conectando a Ishaq Con el Cordero De Pesach Y además Con el Cordero Sacrificado En sentido General En Jubileos El libro de Jubileos La conexión de Ishaq Con el Cordero De Pesach Fue muy clara Recuerdan Fue muy muy clara Pero ahora Mejiltad Los Targumim La imagen De Ishaq Escala a otro nivel Ahora es Generalizada Ishaq Representa No solamente El Cordero De Pesach Sino todos Los corderos Que Israel Debe ofrecer En el altar Según Jubileos El Cordero Para la Conmemoración De Pesach Fue elegido En razón De la atadura De Ishaq Porque el evento Tomó lugar Cuando en Abif Tomó lugar En Nisan La atadura De Ishaq Según el Targum La Aquedad Es independiente A Pesach Pero la Aquedad Es la base Sobre la cual Hashem Eligió Al Cordero Como un animal Para el sacrificio Un animal Específico Para el sacrificio En conmemoración A Ishaq En otras palabras Todo judío En la antigüedad Conectaba Los sacrificios De Corderos Con Ishaq Juntamente El ternero El cabrito Con Abraham Con Yaacov Entonces es muy claro He aquí El Cordero De Elohim He aquí El Nimshal La muestra La evidencia Del Mashal De Ishaq Ishaq Era una sombra La realidad Se manifestó Con el Mashiaj La pregunta Entonces es ¿Cuál O cuáles Son Estos Corderos Que además De Pesaj Eran sacrificados? Ya lo leímos Está escrito En la Torah En el libro De Bemidbar O números 28 3 Esta es La ofrenda Encendida Que ofreceréis Al Eterno Hablando De la Olatamid Dos Corderos De un año Sin defecto Cada día Como Olatamid Holocausto Continuo O ofrenda Diaria Ofrecerás Un Cordero Por la mañana Y ofrecerás El otro Cordero Por la tarde Lo que acabamos De evidenciar La conexión Que hacen los discípulos El día en que Rabí Jesúa Muere con El Olatamid Los dos Corderos Que son sacrificados Uno en la mañana Y uno en la tarde ¿Serán estos dos Corderos La alusión A Ishak? Por supuesto La misma imagen Que sobresale En Los escritos De los primeros discípulos Vamos a ver Vamos a ver Miren que interesante Se pone cada vez Más interesantes Las notas El Midrash Rabba En este caso Va Ikra Rabba El comentario Mitrashico Sobre Levíticos La sección 2.11 Miren que interesante Miren que interesante Por eso dice la pregunta Aquí tenemos la respuesta La pregunta es ¿Serán estos dos Corderos De Olatamid La alusión A Ishak? La imagen La vemos claramente En los escritos De los primeros discípulos La muerte De Rabí Jesúa Está ejemplificada Por supuesto En Pesach El cordero De Pesach Alude a Rabí Jesúa Pero la muerte Por Caparata Bonot Para la expiación De las iniquidades La conexión Los discípulos Los discípulos La hacen Con El Olatamid Cuando muere Rabí Jesúa Su martirio Su muerte Es precisamente Conectada Con Olatamid Vamos a ver Esta misma imagen Entonces En Vayikra Rabá Vayikra Rabá Por supuesto Es posterior Cronológicamente Hablando A los escritos De los primeros discípulos Y vamos a ver Cómo Llegan a la misma Conclusión Que los escritos De los primeros discípulos Pero por supuesto La conexión Que hacen Es con Ishak No con el Mashiach En fin Lo que quiero evidenciar Hoy Es que La fuente De estos Midrashim La fuente De los escritos De los primeros discípulos Es muy Antiguo Anteceda El primer ciclo Y es posible Que anteceda El escrito De jubileos O dicho De otra manera Cuando Cuando el autor De jubileos Escribió Lo que hemos leído En estos días De conferencias Lo hizo en base A una amplia Tradición Que existía En Israel Desde aquel entonces Vayikra Rabá Lo tienen en hebreo Se los traduzco Al español En el caso Del carnero Esto es citando Levíticos 11 1 Dice En el caso Del carnero Dice Será sacrificado Al lado norte Del altar En presencia Del eterno Levíticos 11 1 Será sacrificado El carnero Al lado norte Del altar En presencia Del eterno Dijeron Y aquí es donde comienza Vayikra Rabá Dijeron Cuando nuestro padre Abraham Ató a su hijo Yitzhak Estableció El santo Bendito sea La institución De los dos Corderos Uno en la mañana Y uno en la tarde Arbit ¿Por qué tantos? ¿Por qué dos corderos? ¿Por qué no uno? Para que cuando Israel Sacrificara El sacrificio Perpetuo Es decir El olatamid Sobre el altar Recite este verso El verso Es el que acabamos De leer Será sacrificado Al lado norte Del altar En presencia Del eterno Y el santo Bendito sea Recuerde La atadura De Izhak Segundo Párrafo De Vayikra Rabá 2 11 Pongo a cielo Y tierra Como testigo En mi contra Cualquiera Que sea Gentil Israelita Eh Hombre Mujer Siervo Sierva Que lea este verso Será sacrificado Al norte Del altar Delante del eterno El santo Bendito sea Recordará O recuerda La atadura De Izhak Como está escrito Al lado norte Del altar En presencia Del eterno Es clara la evidencia Como la aquedad Vino a ser vista Como la fuente De los dos corderos Del sacrificio Perpetuo O latamit Pero el efecto Del sacrificio Dependía De una declaración Al lado norte Del altar En presencia Del eterno Este es el énfasis Que hace el autor De Vayikra Rabá Tiene que declarar Al lado norte Del altar En presencia Del eterno Porque En hebreo Acá lo que dice El texto Al lado norte Es Safoná Safoná Lifne Adonai Al lado norte En presencia En presencia En presencia de Adonai Safoná Lifne Adonai El mensaje Para poder comprender Lo que el texto De Vayikra Rabá Estar revelando Se encuentra Obviamente En el texto hebreo Y es por ello Que se lo he puesto En color rojo La raíz La raíz Del norte Safoná En hebreo Es la Tzadik La fey Y la nun Esta raíz Se aplica también Para el término Escondido Realmente Esta independencia De como Vocalicemos Esta raíz Safoná O sea Al lado norte Puede leerse También como Sefuná Sefuná Significa Escondido Pero Por supuesto La ley La letra ley Al final Es Nos habla del término Femenino Que es lo que está Escondido Ya no es lo que está Al norte Ya no es el sacrificio Que debe hacerse Al norte Sino es Que es lo que se esconde En el sacrificio Tamit Que es femenino La aquedad Aquedad Sefuná La aquedad Esta escondida Lifne Adonai En la presencia De Adonai El evento Histórico De la aquedad De Isaac El sacrificio De Isaac Se encuentra Sefuná Lifne Adonai Escondida En la presencia De Adonai La memoria De Hashem La primera parte De este Midrash Vaikra Rabba Insinúa Que el beneficio De la aquedad Puede atraerse A la presencia Del Eterno O de la presencia Del Eterno Cuando Se traen Los dos Corderos De la ofrenda Tamit Y se declara Este dicho En otras palabras La ofrenda Tamit Cada vez que se hace Es trayendo La memoria El sacrificio De Isaac La segunda parte De Baikra Rabba Que acabamos de leer Va aún más lejos Porque dice Que cualquier persona Sea israelita Gentil Mujer Varón Siervo Sierva Que lea Dicho texto Ya sabemos El significado Del texto No solamente El sacrificio Debe ser Al norte Ante Adonai Sino Traer Lo que se encuentra Sifuna La atadura De Isaac Que se encuentra Sifuna Escondida En la memoria De Hashem Toda persona Que lea Este texto Hace que Hashem Recuerde Para él El beneficio De la atadura De Isaac Muy interesante Muy interesante Todo lo que se puede Desprender De esta sección Que hagamos de leer De Baikra Rabba Otra observación Interesante Es que La primera El primer párrafo Que acabamos de leer Está conectado Con los sacrificios Cierto Dijo que Ola Tamit Estos sacrificios Matutí Que era A las nueve de la mañana Y a las tres de la tarde Están conectados Con la que da De Isaac La conexión Es claro Los sacrificios Pero la segunda Sección De Baikra Rabba No está conectado Con los sacrificios Está conectado Con la oración Toda persona Sea israelita Gentil Varón Mujer Siervo Sierva Puede traer Lo que está escondido En la presencia De Adonai La atadura De Isaac El poder El poder Redentorio Que existe En la atadura De Isaac Obviamente El contexto Acá De Baikra Rabba Es en tiempos Posteriores Al 70 Cuando El templo Se había destruido Y debido a que Los sacrificios Estaban conectados Con la oración Se hizo Énfasis En la oración Para concluir Veamos Más evidencia Cómo el punto De enfoque No es sólo El decreto Del padre Es decir Mi hijo Ha de ser sacrificado Sino la autoentrega De el hijo El énfasis O el punto De enfoque No es solamente El padre Llevando a cabo El sacrificio Sino Hay valor También O Estas tradiciones Tanágicas Mitrásicas Mejor dicho Se enfocan También En el sejud En el mérito Del hijo Porque el hijo Se autoentrega El hijo Se dispone A hacer la voluntad Del creador A morir Recordamos Los escritos De los primeros discípulos Dicen así El Benadam Dijo Rabi El Benadam El hijo del hombre No vino para que los sirvan Sino para servir Y dar su nefes Explicamos Qué significa Todo esto Significa Entregarse Dar su vida E entregarse A sí mismo Como La paga de rescate Por los fieles Israel Como cofer La rapina También Le mencionamos La correspondencia A las comunidades En Galatia Donde Shaul Dice Se dio a sí mismo Por nuestros pecados O sea Se dio a sí mismo Este es el enfoque Él se dio a sí mismo Obviamente Había un decreto divino Pero él lo aceptó Y ese momento En que él acepta Es lo que se define Como Darse a sí mismo Por eso dice Shaul Hashalía Miren el contexto Se dio a sí mismo Por nuestros pecados Para liberarnos Esta era presente Malvada Conforme a la voluntad De nuestro Elohim Es decir Se dio a sí mismo Pero en contexto No es porque A él se le ocurrió Sacrificarse a sí mismo Sino Conforme a la voluntad De nuestro Elohim Y también Escribe a las comunidades En Efesios Mashiach Os amó Y se dio a sí mismo Por nosotros Ofrenda y sacrificio A Elohim Como fragante aroma Vimos en la semana pasada Pesicta de Rab Kahana En la sección Sota Berajá Que por el mérito De Isaac Quien fue ofrecido Como corban Hice énfasis En que el término Hikrif Dice el término En hebreo Hikrif Es decir Se entregó Como corban Y dice el autor A sí mismo Sobre el altar En su mérito El santo Bendito sea Resucitará A los muertos En el futuro Hoy Lo que les decía Traigo información Que es mucho más antigua Antigüedades bíblicas Un texto Que usamos En la semana pasada Atribuido A Filón Filón de Alejandría Y dice así En la sección 32.3 Y el hijo Le dijo A su padre Escúchame padre Si un cordero El contexto Esto es Abraham Y Isaac Ese es el contexto El hijo Le dijo a su padre Escúchame padre Si un cordero Del rebaño Es aceptado Para una ofrenda Al eterno Y es olor Grato Y si por la maldad Por la maldad De los hombres Ovejas Son designadas Al sacrificio Pero El hombre Es designado Para heredar El mundo Como tú me dices Ahora a mí Ven A heredar Una vida segura Lo que quiere decir Acá el autor Es que Abraham Estaba insinuando A Isaac Que huyera Del momento Del sacrificio Abraham No quería Sacrificar A Isaac Y sigue diciendo Entonces el texto Acaso yo Le dice Isaac Abraham Acaso yo No he nacido En el mundo Para ser ofrecido Como sacrificio Al que me hizo Ahora será Mi bendición Más allá De todos los hombres Porque no habrá Otra cosa Semejante Y en mí Se instruirán Las generaciones Y por mí Los pueblos Comprenderán Que el eterno Ha hecho El alma O la vida De un hombre Digna De ser Un sacrificio No sé cuántos Ustedes pueden ver Acá Una imagen Que es Tal cual La imagen En los escritos De los primeros discípulos En referencia Al Mashiach El mensaje Es muy claro En lugar De Isaac Reducirse Al estatus De un animal En manos De Abraham Eso es lo que dice En primera instancia El texto Isaac Está percibiendo Una realidad mayor Isaac Está percibiendo Que el hecho De que él acepte El sacrificio Es un honor Pero es un honor Único Será la exaltación En lugar De su humillación ¿Cuántos De ustedes Que han leído Los escritos De los primeros discípulos No les vienen Ahora a memoria Las palabras De Rabia Josua Sobre todo Las escritas En el libro Del testimonio Del discípulo La exaltación De Rabia Josua Según el autor Del testimonio Del discípulo La exaltación De Rabia Josua Es su muerte Y lo leímos En conferencias Previas Como también Está aludido Esto en el libro De jubileos En referencia A Abel Su muerte Fue Su exaltación Exactamente La misma imagen Que se refleja Acá En antigüedades Bíblicas Que de hechos No está de más Decirlo Data Según los especialistas Aproximadamente Un año Antes de la era Común Bien La otra sección Es Antigüedades Bíblicas Otra vez Sección Cuarenta Dos Y tres Antigüedades Bíblicas Inclusive Nos informa El nombre Tradicional De la hija De Jefté Cuyo nombre No aparece En el texto Del Tanaj Dice así el texto Y Seilá Su hija Le dijo ¿Y quién es El que puede Entristecerse En su muerte Cuando ven Las personas Entregadas? ¿No recuerdas Lo que era En los días De nuestros padres Lo que ocurría En aquel entonces Cuando el padre Preparó Su hijo Para el sacrificio Y él No lo Contradijo Es decir El hijo No contradijo Al padre Sino que Accedió Regocijándose Y el que Se ofrecía Estaba listo Y el que Ofrecía Se alegró Es decir Abraham Se alegró Cuando vio La aceptación Con gozo Que tuvo Isaac Sobre su sacrificio Y el que Se ofrecía Estaba listo Y el que Ofrecía Se alegró Ahora Por lo tanto No se anule Nada de lo que Has prometido Pero concédeme Una oración O una petición Te pido Antes de morir Una pequeña cosa Te ruego Que antes De dar Mi vida Pueda ir A las montañas Y pasear Entre las colinas Y caminar Entre las rocas Yo y las vírgenes Que son Mis compañeras Y derramar Mis lágrimas Allí Y expresar Mi aflicción De mi juventud Esto Es exactamente Lo que dice El texto Del Tanaj Ahora vamos a ver La interpretación Que le da Antigüedades bíblicas ¿Por qué ¿Por qué es que va a llorar? ¿Qué es lo que ¿Por qué se va a lamentar? Seila La hija de Jefté Según este Midrash Y los árboles Del campo Llorarán por mí Y las bestias Del campo Se lamentarán Por mí Pues no estoy Triste por morir Ni me entristece Que entregue Mi vida O mi alma Sino que Temo Que mi padre No pueda cumplir Su voto Temo Que si no me ofrezco Voluntariamente Como sacrificio Mi muerte No será aceptada Y voy a perder Mi vida En vano Estas cosas Les diré A los montes Y después Volveré Y su padre Le dijo Ven El mensaje Sigue siendo Muy claro Yzhak O sea La imagen Tomemos la imagen Salgamos de De lo literal El mensaje Es un padre Intregando A su hijo A su hija Predilecta Recuerden que Yzhak Es llamado Yahid Recuerden que Seilah Es llamada Yehidá Hijos Unigénitos En el sentido De ser especiales Aunque Literalmente De la hija De Jefté Se nos dice En el texto De la Torah Que era Efectivamente La única hija Pero Una vez más No nos quedemos En el texto En el literal Entendamos Que hay Una imagen Que se extrae De los textos De la Torah Y pasa por Todo el resto De los libros Del Tanaj El padre Entregando A los hijos A la voluntad divina Un sacrificio Por el bien De los demás Pero el hijo Debe aceptar Debe acceder A ser sacrificado Aceptar con gozo Ser Transformados En un sacrificio Así que El héroe El héroe De esas narraciones Que se originaron En la Torah Donde el héroe Es el padre Para el midrash El héroe No solamente Es el padre Sino el hijo Porque el hijo Accede A la voluntad divina ¿Cuántos de ustedes No recuerdan En este momento Las palabras De Rabi Josua En el monte De los olivos Sus últimas Palabras En las oraciones En las oraciones Finales Si es posible Que pase Esta copa El cuerpo Es débil Enfermizo Pero El espiritual Está listo Para ir A su creador ¿Recuerdan? Ahora entendemos De manera conclusiva De manera más clara Podemos entender Cuando Rabi Josua Dice Moshe Escribió De mi De mi Es escrito En la Torah Y los profetas Y dice Que les explicaba Después de la resurrección A sus discípulos Lo referente A el En la Torah Y en los profetas Que el Mashiach Debía de padecer La pregunta Es obvia ¿Donde dice La Torah? ¿Donde dice El Tanaj? Literalmente Que el Mashiach Ha de ser Sacrificado Ha de morir En ninguna sección Dice eso Pero Si leemos La Torah Como ha de ser Si leemos Mejor dicho La Torah Como la leyeron Nuestros ancestros En la antigüedad Sin duda Encontraremos A Rabi Josua Es decir Al Mashiach Lo encontraremos En La Torah En los profetas Exactamente Su función No desarrolla Su función Si no Se sopla De igual manera La Torah Dice Shaul Es Ruhanit Es espiritual Y necesita ser Comprendida Con Ruach Con el viento Con el soplo divino Hoy Concluimos Comprendiendo Que es necesario Estudiar la Torah Nuevamente Gracias A Hashem Tenemos No solamente Los escritos De los primeros discípulos Que nos ayudan A comprender La Torah De una De una perspectiva Mucho más amplia Si no Esto es Midrashim Que hemos estado citando En estas cuatro conferencias Nos van a ayudar A renovar Nuestra comprensión De la Torah Vamos a esforzarnos Vamos a abrir Nuestros ojos Y comprender Más allá De lo que el texto Literal Nos quiere decir La Torah No es un libro De historia La Torah Es un libro De imágenes Imágenes Que pueden aplicar Hoy En nuestro diario Vivir Y por supuesto Si se aplica En nuestro diario Vivir Es obvio Calva Homer Que se aplica También En los momentos Importantes De la historia De Israel Y con este mensaje Les quiero dejar Con este mensaje De ánimo De volver a retomar Nuestros estudios De la Torah Con más Percepción Abriendo nuestros ojos Pasar ya De la lectura Simplista Y va a ser gratificante Poder Ver Cómo Hashem Nos habla A través del texto De la Torah Literalmente Nos habla A través del texto De la Torah Se despierta Nuestra mente Alguna otra pregunta Bien Carlos nos dice He escuchado De algunas Religiones El Mesías Que el Mesías Pagó por los Pecados Pasados Presentes Y futuros De toda la humanidad Que de cierto Hay esto Bien Interesante Interesante Es su pregunta Y A ver Edgardo Creo que Hace una Pregunta Muy similar A usted En el sacrificio Realizado por Un romano Y no por Un sacerdote Se evidencia Una expiación Universal Edgardo No lo veo No lo veo así No lo veo así Veo simplemente Que el Mesías Muere en base A un contexto Histórico Donde los romanos Eran los que Gobernaban Sobre Israel El romano Significa El gentil Como De igual manera El Yosef Es Es Llevado A Egipto O muere En Mashal Por medio De Gentiles De cierta manera Puede haber una conexión Que hay una No una expiación Universal Y ahora lo voy a explicar Voy a conectar las dos Hay un beneficio universal Pero no una expiación universal Y de esta manera Contesto La pregunta De Carlos Y la de Edgardo De hecho Las dos Muy muy importantes Para la noche De hoy Hay que entender Que los sacrificios Surgieron No con Israel Obviamente Los sacrificios Anteceden A la institución De Israel Hashem toma Los sacrificios Y los integra A la nación De Israel En un momento De la historia Donde era algo Muy normal Sacrificar Pero los sacrificios De las naciones Más bien eran No buscando Una expiación Sino Sacrificando Algo Preciado Para que Hashem Haga algo bueno Por mí Ya el contexto De expiación La muerte De algo O el sacrificio De algo Apreciado Como medio De expiación Ya sea dinero ¿Recuerdan? Como cofer Dinero La vida De un animal Toman lugar En el establecimiento De la Keunah De Ajarón En el sacerdocio De Ajarón El establecimiento De los sacrificios La orden De los sacrificios Dentro de los parámetros De la Torah Son Solamente Para Israel Gente de otras naciones No necesitan De los sacrificios Para expiación Para expiación Si necesitaban No necesitaban Si podían sacrificar Como muestras De paz Shulamim O sea Sacrificios Buscando el favor Del creador Pero no en contexto De expiación O sea Siguiendo la práctica Gentil Que los sacrificios Son Para buscar el favor Del ser supremo Entonces Cuando el Mashiach Se manifiesta A la nación De Israel Y los discípulos Comienzan a elaborar Toda esta información O todo el significado De su muerte Es en el contexto De los sacrificios Que solamente son Para Israel En otras palabras Los gentiles No necesitan De sacrificios Para expiar Sus pecados De qué manera Pueden expiarlos Inclusive en el Talmud Se elabora esta idea En boca de Yohanan Y Ben Sakai Existe La La sedaka O sea Hacer justicia Hacer Maséjeset Obras de bondad Todo lo bueno Que puede hacer la persona Sirve Como beneficio Para los gentiles Puede ser Un medio de expiación Pero Para la nación De Israel Según la Torah Según el decreto Según lo revelado Moshe Para Israel Son los sacrificios Por lo tanto Si el Masíach Se manifiesta A Israel Bajo este contexto De sacrificio Levítico En el que Un Animal Puede cargar Puede espiar Por los demás Y en la carta A las comunidades A la carta Conocida como Hebreos Dice Cuanto más La sangre Del Masíach Puede espiar El contexto Sigue siendo Israel Entonces Cuando digo Israel No me estoy hablando De genética Únicamente Israel está compuesto No solamente De descendientes Genéticos De los tres patriarcas Sino de toda persona Que se integre A la nación De Israel Para vivir Bajo los parámetros De la nación De Israel Viviendo en base A los mismos Las mismas Obligaciones Gradualmente Por ello El término Guer Guer Es lo que hoy se conoce Como un prosélito Pero originalmente Guer No significa prosélito En contexto religioso Sino Un extranjero Un extranjero Una persona gentil Que está viviendo Dentro de los parámetros De Israel Y guarda las normas De Israel Para esa persona También Le es Beneficiosa Puede ser expiación Los sacrificios Entonces Hay un contexto De Pacto El contexto De pacto Es entre Israel Y Hashem Y ahí está También por supuesto El Mashiach Es un contexto De pacto El pacto Que Hashem hizo Con el resto De las naciones Ejemplificadas En el pacto Que Hashem Hizo con Noach No se le demandan Sacrificios Como medios De expiación Simplemente Se les demanda Ser Buenas personas Éticas Justas Y morales Por lo tanto El sacrificio Del Mashiach Entiendo yo Le es de beneficio A los gentiles De igual manera Que Yosef Fue de beneficio Para los gentiles Cuando fue hecho Virrey en Egipto De igual manera Como Hashem Dijo En Israel Yosef Será bendecida El resto De las naciones Y Shaul Ashaliach Crea un midrash De esto Y nos dice El Israel Es Mashiach También Por lo tanto En Mashiach También son beneficiados Los gentiles Entonces Una cosa Es el beneficio Que se puede alcanzar Por los méritos Del Mashiach Y otra cosa Es la expiación Que se puede alcanzar Por los méritos Del Mashiach Como dijo el Mashiach Esta es mi sangre Para caparata Bonot Para expiaciones De iniquidad De Harrabin De los fieles Esto es un término Literario Hebreo Para decir los fieles De Israel En el texto De Mateo En el texto De Lucas En el texto De Marcos Y Joshua Dice Esta es mi sangre Derramada En razón De ustedes ¿Quiénes son ustedes? Sus discípulos Hijos de Israel Que seguían A Joshua Hay un contexto Creo que La respuesta De ambos Fue Solucionada De lo contrario Pues pueden repetirla De otra manera Lo importante Es que Si estamos estudiando Un documento Como el El caso De los escritos De los primeros discípulos De hace dos mil años atrás Yo creo Yo creo Por lógica Menos valor Que tienen mis palabras El día de hoy Que la palabra Que podamos encontrar En uno de estos Midrasim Hay un contexto histórico Que sobrepasa Cualquier Explicación Que dos mil años después Alguien Intente dar Obviamente Fuera de contexto Por ejemplo Estas ideas Trinitarias Sobre los textos Donde se habla De En Rubo Jacodes Se habla del padre Se habla del hijo Religiones modernas Dicen Bueno Esto es Esto es Hace referencia Al dios trino Pero cuando leemos Estos Midrasim Encontramos claramente Un padre A un hijo Y entonces Tenemos que llegar A la conclusión Que hay más Hay más peso En los comentarios Antiguos Que en los comentarios Modernos Sobre todo Si provienen Del mundo cristiano Donde las tesis Están basadas Sobre las concepciones Del mundo griego O greco-romanos Muy buenas preguntas Muy buenas preguntas Vamos a quitarnos Esos lentes Occidentales Que no nos dejan Ver realmente El mensaje Escrito En el texto De la Torah En el texto De todo el Tanaj En sentido general Que esa sea La voluntad De Hashem Para ustedes Para mí Para toda la nación De la Torah De la Torah De la Torah De la Torah